Fumiendo core en la que hay, ay, 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 ay ¿Quién no anda a core en la que hay, ay, 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 ay? Fumiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien anda a core en la que hay, ay, 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 ay Se despega like a Rocky Uy, uy, I should be my Rocky Una vez, una vez, honey Baby, no lo paren Si es la que hay, pues la que hay Y Peter Sanner, that's my kind Lo quiere pa' mirar el sign Por si algún día ya no hay Lo beben más o hay Con Fabi, Fitter, con limón, no quiere tan que hay Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovecháis Le llega, le llega, heavy, hoy no va a portarme bien Toca pelle y me vacila 10 de cien Ahora es pussy, retrega constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que razz Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás Let's happen crash Y si preguntan la que hay She wanted, I got it, ya que voy a fixar Let's put it gas, la partidita al solitar Get a top around, yeah, yeah Eso que tiene es duplicado, yeah, yeah Démelo pa'l otro lado, yeah, yeah Uh yeah, uh yeah, nah, que se montone Tranquilo, sáltame los botones Lo maman y a mí me hacemos conen Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rook, man, si no me doy un aguacero BBM, very big monetero Quieren dinero Fumiendo correla que hay Que no anda correla que hay Fumiendo correla que hay Que no anda correla que hay Pretty Que no anda correla que hay